Estimados amigos, estamos en la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra. Detrás mío está la sala de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, cuyo relator para Medio Ambiente y Derechos Humanos, John Knox, acaba de denunciar que asesinan a cuatro defensores del derecho medio ambiente y los derechos humanos en el mundo por semana en estos momentos. John Knox es el responsable de haber creado los 16 puntos para garantizar el respeto de los derechos humanos en cuanto al medio ambiente. Los voy a leer sucintamente los títulos para que quede claro la labor que ha hecho este relator. El relator ha trabajado tres años, le renovaron el mandato tres años más, hoy terminó los seis años, no puede ser más relator. Los relatores no son empleados de la ONU, no cobran sueldo, solamente se los cita por su estatura moral, por su capacidad de especialista en el tema. Y este hombre se empeñó en debatir con los Estados durante seis años para ponerse de acuerdo, para conseguir consenso, con esos 16 puntos. Enseguida se los veo. Disculpen las condiciones de transmisión, pero es así el trabajo en directo. El primer principio, los Estados deben garantizar un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible con el fin de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos. Punto uno. El principio dos, los Estados deben respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos con el fin de garantizar un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. Estos son los dos primeros principios. Principio número tres. Los Estados deben prohibir la discriminación y garantizar una protección igual y efectiva contra ella en relación con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. El número cuatro dice que los Estados deben establecer un entorno seguro y propicio en el que las personas, los grupos de personas y los órganos de la sociedad que se ocupan de los derechos humanos o las cuestiones ambientales puedan actuar sin amenazas, hostigamiento, intimidación ni violencia. Viene a cuento lo que acaba de denunciar, que matan cuatro personas por semana que quieren defender el medio ambiente en el mundo. El número cinco dice que los Estados deben respetar y proteger los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en relación con las cuestiones ambientales. El seis dice que los Estados deben impartir educación y sensibilizar a la opinión pública sobre las cuestiones ambientales. El siete insta a los Estados a proporcionar acceso público a la información ambiental mediante la reunión y difusión de datos y proporcionar un acceso asequible, efectivo y oportuno a la información a cualquier persona que lo solicite. El principio ocho, a fin de evitar, emprender o autorizar actividades con impactos ambientales que interfieran en el pleno disfrute de los derechos humanos, los Estados deben exigir la evaluación previa de los posibles impactos ambientales de los proyectos y políticas propuestas incluidos sus posibles efectos en el disfrute de los derechos humanos. Ese era el principio ocho. Estamos recién en la mitad. Paciencia es importante. Esto lo van a encontrar por escrito en las seis lenguas de la ONU, en las páginas web de Naciones Unidas y Derechos Humanos. Los Estados, dice el punto nueve, deben prever y facilitar la participación pública en el proceso de adopción de decisiones relacionadas con el medio ambiente y tener en cuenta las opiniones de las sociedades en ese proceso. El diez dice, los Estados deben facilitar el acceso a recursos efectivos por las violaciones de los derechos humanos y las leyes nacionales referentes al medio ambiente. El número once dice, que los Estados deben establecer y mantener normas ambientales sustantivas que no sean discriminatorias y no tengan carácter regresivo, sino que sirvan para que se respeten, se protejan y se ejerciten los derechos humanos. El doce dice, los Estados deben garantizar la aplicación efectiva de sus normas ambientales por las entidades de los sectores público y privado. El trece dice, los Estados deben cooperar entre sí para establecer, mantener y aplicar marcos jurídicos internacionales eficaces a fin de prevenir, reducir y reparar los daños ambientales a nivel transfronterizo y mundial que interfieran en el pleno disfrute de los derechos humanos. El catorce dice, que los Estados deben adoptar medidas adicionales para proteger los derechos de quienes sean más vulnerables al daño ambiental o se encuentren en una situación de especial riesgo al respecto, teniendo en cuenta sus necesidades, riesgos y capacidades. El quince dice, que los Estados deben asegurarse de que cumplen sus obligaciones con los pueblos indígenas y los miembros de las comunidades tradicionales, lo que incluye reconocer y proteger los derechos a sus tierras, territorios y los recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado. Consultar con ellos y obtener su consentimiento libre, previo e informado, antes de reubicarlos o de adoptar o aprobar otras medidas que puedan afectar sus tierras, territorios o recursos. Respetar y proteger sus conocimientos y prácticas tradicionales en relación con la conservación y la utilización sostenible de sus tierras, territorios y recursos. Garantizar que participan de manera justa y equitativa en los beneficios de las actividades relacionadas con sus tierras, territorios o recursos. Este llamado a defender los derechos sobre el medio ambiente y sobre sus tierras de los pueblos indígenas se da hoy, 5 de marzo, cuando se va a dictar la sentencia si el dirigente mapuche argentino, John Huala, va a ser extraditado a Chile o no. Disculpen mi afonía, disculpen las condiciones de transmisión, pero creo que ha sido importante en un momento clave en esta problemática de la ONU, porque estos 16 principios pueden ser el germen de una convención internacional, como la convención contra la tortura, como la convención contra las desapariciones forzadas, que obligue a los estados que la ratifican a respetarla y permiten a la ONU tomar medidas en el caso de que los estados lo violen. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.